Buenos días, gracias Jorge por el pase. Información en vivo. Son ocho días ya que viene soportando el incendio nuestra región de Amazonas, acudiendo más a las provincias de Luya Lamut que en la provincia de Bongarae, en los distritos de Chisquilla y Pomacochas. Es preciso indicar que en Lamut se destruyó los sitios arqueológicos de Lengate y la Ciudad de los Muertos a diez minutos de la ciudad de Lamut, de esos centros arqueológicos que son visitados por los turistas. A esta hora también en Pomacochas se registra un incendio de grandes magnitudes. En estos momentos, la verdad, la gente está desesperada pidiendo ayuda, pidiendo a gritos, obviamente. Son más ya de 15 hectáreas que están afectadas. También se cabe recalcar que en estos momentos un helicóptero está sobrevolando la zona de incendio. Se cabe recalcar, Jorge, que la población del distrito de Pomacochas se mantiene alerta ya que va a continuar bloqueando la carretera a Fernando Belaúndeterri, que va hacia la selva, si no hay atención pronta del Estado mismo. Igualmente, Lamut va a bloquear el día de mañana el sector de Catli, que une con Chachapoyas, si no hay atención del gobierno. Así anunció el alcalde provincial de Luya Lamut a Milcar Díaz. Es cruda la realidad que se está viviendo en nuestra región de Amazonas, ya que animales están saliendo de su hábitat, como pumas, se están escampando del incendio, zorrillos, puerco de espín, venados, y otros animales que han muerto calcinados, y otros que han podido migrar y han podido salir de la quemazón. La presencia del Estado, cabe recalcar que es tardía ante la respuesta de la defensa civil de Amazonas ante el Ejecutivo. Nosotros llamamos a la reflexión a nuestros queridos pobladores, ya que es lamentable toda la región Amazonas que está sufriendo esta ahumarada, este incendio, porque estamos quemando toda nuestra flora y fauna. Informó Isabel Chávez para Exitosa. Adelante, Estudios. Muchas gracias, Isabel. Bueno...